Te pegó fuerte, súper fuerte. ¿Pero lo está pasando bien? Sí, no, también me encanta. ¡Fome! ¡Fu! Sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta, una nueva cata embolada. Simón, ¿cómo estás? Nervioso. Yo también. Nervioso. El día de hoy estamos nerviosos, gente, porque realmente tenemos una cata increíble. Se nos viene un banco impresionante, un invitado más increíble y una variedad que realmente promete muchísimo, Simón. Sí, de verdad tenemos altos calibres hoy en este episodio. Pero antes de hablar de nuestros invitados de honor, vamos a hablar de entidades muy bacanes. Nos referimos, por supuesto, a nuestros auspiciadores que hacen todo esto posible. Agradecemos profundamente a Dynavap, vaporizadores análogos de alta precisión, que vamos a ocupar en esta cata un poquito más adelante. No adelante, no adelante. Pero vamos a ocupar y les vamos a contar todo sobre el interactivo mundo de los aromas del cannabis a través de Dynavap. Agradecemos también a Killstore. Se ve muy bonito esto, ¿cierto? Es gracias al equipo técnico, al hardware de Killstore. Muchísimas gracias a nuestro querido oficiador, ILUC, expertos en administración, contabilidad y finanzas que nos han acompañado en este proceso de emprender. Y a quienes recomendamos con mucha tranquilidad, seguridad y cariño, quienes ya tengan proyectos andando y deseen reestructurarlos, mejorarlos, fortalecerlos, los invitamos a conocer más de nuestros amigos de ILUC. Y agradecemos también a CanaSalud. ¿Te interesa el cannabis medicinal? ¿Te interesa usar cannabis medicinal o terapéuticamente? ¿Te interesa cultivarlo de manera legal? Pues la única manera de hacerlo es con una prescripción médica. Si te interesa informarte un poco más, te invitamos a visitar canasalud.cl, un centro médico canábico acá en Chile. Y ahora sí, querida comunidad, gracias por estar acá con nosotros en esta tarde tan especial. Querido primo, ¿qué nos depara el destino? El día de hoy, Simón, tenemos un banco nacional. Así es, estamos hablando de nada más ni nada menos que de Pronodia Sitz. Qué bacán cuando uno luce lo chileno. Sí, sí. Es como una razón para sentirse orgulloso. Sí, es verdad. Y a mí este banco realmente me llena de orgullo. Creo que es un banco que ha hecho un trabajo exhaustivo en el ámbito de la producción de variedades de cannabis. Ha sido brutalmente mateos, metódicos, metodológicos. Sí, porque está a la cabeza de este hermoso banco. Hay un amigo de la casa al que le mandamos un cálido abrazo. Estamos hablando de nada más ni nada menos que el criador, Nicky. Sí, un ingeniero, por lo demás de formación ingeniera, que ha puesto en uso toda esa información, toda esa data y toda esa metodología en función del cultivo y la crianza de variedades de cannabis. Y hoy nos trae esta variedad que simplemente es celestial. Así es, celestial gas. No podía haber un mejor nombre para esta variedad. Una cruza resultado de Thai Food, que ya es una variedad que tiene mucha historia dentro del mundo del cannabis. El Thai Food es resultado de GMO por Pure Thai y Face Off, una variedad que tiene todos estos nuevos aromas, por así decirlo. O los viejos aromas de la vieja escuela norteamericana que vuelven hoy día. Es una genética súper balanceada. Súper balanceada. En el fondo tiene muchos de muchos mundos. Muchos de muchos mundos. Y muy contrastante también. Yo solo le entrego un perfil. O sea, el push con el cherry son variedades muy contrastantes. Los aromas a frutas versus los aromas a inciensos, por ejemplo. Entonces es una variedad muy curiosa. Muy curiosa. Muy difícil de describir y a la luz de las nuevas investigaciones que nosotros hemos incorporado a este programa va a ser aún más actualizado. Hemos descubierto que el espectro aromático del cannabis es mucho más complejo de lo que creíamos. Y vamos a aventurar algunas teorías. Así es. Pero esta variedad es el resultado de Thai Food por Cherry Pie Kuch. Ambas son variedades legendarias que tienen mucha historia y que en este caso producen este perfil, digamos, un perfil realmente novedoso y muy, muy refrescante, Simón. Eso es verdad, Alvarito. Pero ni tan novedoso ni tan refrescante como nuestro invitado del día de hoy, querida comunidad. Hoy estamos felices. Nuestro invitado es Oriundo de Temuco. Tiene 28 años y estudió periodismo en la Universidad de la Frontera. A pesar de tener una carrera relativamente corta, su éxito ha sido un verdadero estallido. Una explosión que está aquí junto a nosotros. Se inició en el mundo de la comedia en un taller dictado por el icónico Felipe Abello. Y en pandemia aprovechó y amplificó su talento gracias a TikTok y a Instagram. Con un carisma y una elocuencia distintivas, esos videos llegaron a todas partes. Vaticinaron solamente la noticia que muy pronto recibiría. Pues nuestro invitado aceptó muy valientemente subirse al escenario de Viña del Mar 2023 con tan solo una semana de preparación. Con mucha tranquilidad recibió su gaviota de oro y desde entonces su carrera solo ha acelerado su ascenso. Hace unos meses solamente volvió a pararse en el escenario de la Teletón y nuevamente demostró de lo que estaba hecho. Fue uno de los platos fuertes de la jornada. Querida comunidad, sin más preámbulo. Con ustedes, el talentosísimo Diego Rundia. Muchas gracias. Oye, qué honor, qué honor, qué honor. Qué encantó. Gracias por venir. Bienvenidísimo. Oye, qué profesionales que son, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque somos volados. ¿Qué dirías? Personas voladas, patas peladas. Sería tan profesional. No con tiempo, si esa parte no sale. Es como las noticias que abajo tienen short. Sí, hace calor para arriba. Aquí con cuerbata. Claro, yo estaba apuntado de venir con short, pero dije, no, se va a ver en cámara ese video, ¿no? No, no, estamos bien. Se va a hacer cosas bajas. Discúlpenos, de nada. Oye, muchísimas gracias Diego por estar acá. Es un tremendísimo honor y ha sido un verdadero espectáculo ver tu carrera crecer y explotar de esta manera. Te felicito. De partida, antes de entrar, te felicito por todo lo que has logrado. Tienes unos tremendos éxitos, te los mereces. Y además, se nota que vienen muchos más. O sea, se nota, sí. No, se nota. O sea, yo creo... No, no, soy yo vaticinando. Es obvio. Está decretando. Sí, es obvio. Y tú eres muy de decretar cosas. Yo soy muy de decretar. Pero sin quererlo. Como de manera inconsciente. Se me da, ¿no? Como el deseo y eso lograr. O sea, mejor no desearlo. Lo digo, pero no lo deseo tanto. Y después pasa. Como que... Es que haces un loco un poco. ¿No estáis tan amarrado a como metas y proyectos? Claro, no, para nada, para nada, para nada. Como que espero que pasen cosas. No me vas a buscar, ¿sabes? Ah, mira tú qué interesante. Qué buena, buenísima. Oye, pero antes de entrarnos en tu exitosísima carrera y en todo este mundo de arte y talento, vamos a hablar de Celestial Gas, que es la variedad que vamos a probar hoy de un banco chileno. Estamos súper orgullosos de además de tener esta calidad acá en la casa. Y además, Alvarito va a ser nuestro back tender, que significa que es la persona que va a interpretar este cannabis para que nosotros podamos usarlo con la mayor cantidad de información posible. Sabemos que es muy difícil en un mundo donde el cannabis no ha sido regulado y es prohibido y perseguido, es muy difícil entender qué valores químicos va a haber en esta flor y cómo nos va a afectar. Por lo tanto, si fuera un equivalente de alcohol, no sabemos si nos vamos a tomar un chop de cerveza o de pisco. Claro, podría ser un tequila. O podría ser una cerveza y estamos en otro estado. Pero tenemos ciertas herramientas que nos van a ayudar a identificar algunos de los elementos más importantes que nos van a dar alguna pista de qué es lo que vamos a consumir y cómo nos podría afectar. Eso, Alvarito. Entonces, Diego, creo que primero vamos a partir haciendo el ejercicio. Creo que por favor, tomas la flor. ¿Habías visto flores como esta antes? ¿Sabías que en general con qué tipo de cannabis te tomas? No, nunca. Yo, de verdad, la peor calidad, yo creo, de cannabis. Porque nunca he estado con gente que cultive, siempre como de esos conseguidos, medio regalados. ¿Has visto tu mano en TikTok? ¿Has visto tu mano en TikTok? Más o menos. No en Grindr, ya. No. ¿Y esto? Oh, el otro día. Hace poco caché que me habían falseado el perfil en Grindr. Le habían puesto mi foto. Y se llamaba Mr. D. Se llamaba Mr. D. Y preguntaste que... Hasta gente unaba mis fotos para vender marihuana en Grindr también. ¿En serio? Sí, porque es como, equivale a marihuana en el Grindr. Y ponen algo así. Es chistoso porque a Simón le mandan pantallazos y como, hoy día te encontré en Grindr. Y es como la foto de Simón. Agarrando su mueblor. Oye, en Grindr. Está bueno, está bien. Dame los datos. No, nunca había visto algo así. Sí, es cierto que, bueno, primero nos podemos fijar en la flor rápidamente, la cantidad de tricomas que tiene. Es brillante. Llega a brillar. Bueno, de hecho tenemos, gracias a la tecnología y el avance tecnológico, tenemos una lupa. Lo cual, el avance de la tecnología... ¡Wow! La tecnología. La mejor de las tecnologías, tenemos una lupa y ahí claramente podemos ver la cantidad de tricomas que tiene esta variedad. Celestial Gas se caracteriza además por un perfil muy complejo. No sé si... Un aplauso para la Cogoyo, Kama. ¿Qué tal? ¡Oye, sí! Bienvenida, bienvenida a la Cogoyo, Kama. Un gran... Un esfuerzo de producción. Un esfuerzísimo de producción. Logramos, mira, qué tremenda herramienta. Qué entretenido fumar, volarse y después ver esta web. Sí. Estoy a una hora mirando nomás. Listo, eso vamos a hacer. ¿De eso se trata? Bueno, esas glándulas que ves ahí se llaman tricomas. Y esos tricomas son justamente las estructuras que tienen todos los químicos más importantes que producen la psicoactividad o los efectos del cannabis. Ahí están los cannabinoides, pero también hay otras moléculas como los terpenos que producen gran parte de los aromas que sentimos. Compuestos sulfurados, volátiles que también le dan toda esa otra complejidad de aromas que tiene esta variedad. Y hay un sinnúmero de elementos que están presentes en esa estructura. En esas glándulas. Por lo tanto, que esas glándulas estén sanitas es un indicador importante de que hay una alta concentración de químicos en nuestra planta. ¿Cómo ves que están sanitas? Buena pregunta. Sí, mira. Uh, mira, puedes ver que están sanas las glándulas porque claramente se pueden ver, primero, que cada una... Bueno, la glándula es como una especie de koyak o un chupa-chups para las personas del resto de América Latina. Un chupa-chups. Que en el fondo lo que es es un pequeño tallo alargado y que en la punta genera... ¿Cómo así? Es como el... Es que, ¿sabe cuál? Y en la punta, en el fondo de esta glándula, genera un compartimento en donde empieza a acumular todos estos compuestos químicos. ¿Ya? La explicación de por qué lo acumula de esa manera todavía, en términos científicos, no se sabe. Pero se especula que tiene que ver con una forma de defensa de los rayos UV, por ejemplo, o contra plagas y pestes, que en el fondo también estos químicos ayudan. Son siempre muy antimicrobianos, antioxidantes, etcétera, etcétera. Y en el caso de hoy tenemos estas glándulas específicamente, que, bueno, primero tenemos que sentir, percibir la complejidad del aroma que tiene esta variedad. Es bien particular, no es un aroma que encontremos comúnmente en el cannabis. Tiene... Estamos experimentando. Tiene como estos toques que vienen muy de la Thai food, que es uno de sus parentales. Huele a experimento. Sí, huele a experimento. ¿Cierto? Huele muy falso, tal cual. Huele a falso. Huele a experimento. Sí, huele como un poco químico. Tiene como estas notas químicas. Tiene notas como un poco agrias, o como queso, o como crema. Y atrás, ajo también. No puede ser. Sí, como que tiene como esas notas como agrias, que son como aliliazas, le dicen, que es como ajo, cebolla. Y esa nota es muy predominante y nos avizora, por así decirlo, un efecto bastante potente, pero no potente en el efecto más bien físico, sino más bien una volada más bien estimulante. Entonces, vamos a ver cómo se manifiesta esta variedad específicamente. Todavía no vamos a fumar, pero estoy preparando acá nuestro burro. Pero antes... Hay una pregunta que tenemos que hacerte. Ah, sí, se ve. Antes de entrar en la cata de cannabis, queremos preguntarte, Diego, ¿cuál es tu relación con el cannabis? Mi relación con el cannabis. Ah, yo diría que mi relación es una relación intermitente, de ida y vuelta. Como que voy pasando por temporadas, ¿cachai? Después, empecé a fumar a los quince, a los catorce, la primera vez que fumé. Y fue la primera vez que tomé también. Entonces, tomé y fumé al mismo tiempo. En el mismo carrete. En el mismo carrete. Ah, lanzado. Tomé chelas, vino, tequila y un pito. La primera vez. Estoy intenso yo, barco, que a la primera. Sí, no, 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 viene con pequeñeces. Yo a la cago. Y en ese momento, como que no fumó ni restó. Quizás como está tan curado que la wea ya... No sentiste el caro, cabrón. No caché nada. Y después, como a los diecisiete, empecé a como derventar los carretes. Alguien sacaba algo, ¿cachai? Y no soy tan, tan amigo, no suelo fumar tan seguido, pero ahora último estoy como en esa etapa igual. Ya. Como hace, no sé, cuatro meses. Cuatro meses que quedé. Desde que vos me bajés la teletón no me ha salido ni una tela, güey. Nadie me llama, güey. No sé qué pasó, güey. Estoy perdiendo mis muebles. Están embargando la casa. Mira mi mina, no tengo. La cago, la cago. Estoy modo diablo ahora. Como dice Duki, modo diablo. Hace tres meses fumar. Pero es que lo necesito para relajarme igual. ¿Y eso por qué lo usáis? Es para eso. Básicamente es para eso. Como para no estar tan estresado. Tal vez en la noche, fumo y relajo. ¿Hacís alguna otra cosa? ¿O tomáis algún, no sé, yoga? ¿O tomáis, no sé, como alguna...? O sea, lo ocupáis realmente como un método para bajar la ansiedad. Sí, para bajar la ansiedad. ¿Por qué? Y para hacer que el tiempo pase más lento. ¿Alguien quiere agua? Agüita, agüita. Sí. Y para hacer que el tiempo pase más lento. Como siento que el agua avanza todo muy rápido. Estoy como en una vorágine, de repente fumo y es como que... Y a ti me imagino que las güeyas te pasan muy rápido. Todo muy rápido. Todo muy rápido. Este año ha sido... Tumores rápidos, además. Muy intenso. El mundo de los memes es rápido. Es el mundo de las redes sociales. TikTok es la más rápida de las redes sociales. Sí. Sí, yo siento que a mí encima nos pasa eso con TikTok. Nosotros somos los últimos de Instagram. Todavía que hay que hacer. Llegamos a la tendencia, llegamos a la tendencia y ya no es tendencia. ¿Cachai? Salgamos un vídeo y es como... Estamos como agarrados de un trending topic antiguo. Sí, igual era así. Pero pensando que vamos adelante, ¿cachai? Es el... Yo cuando chico igual era así. Como que llegaba tarde a las güeyas. Pero como las modas de la ropa. Como que por eso va a llegar tarde. Pero está bueno. Pero el año pasado me puse pitillo. Así que como que yo estaba llegando a la vez. Por primera vez. Por primera vez. Oye, esto es Dynavap. Es un vaporizador análogo que nosotros acá en Cata de Embolá hemos descubierto que es muy, muy útil para hacer una cata y tener una aproximación a los sabores y aromas del cannabis de manera lo más nítida posible. ¿Por qué? Porque cuando fumamos, que es lo que vamos a hacer en breve, uno de los problemas de la combustión, además que da cáncer. Oye, te aviso. Una cosita. Claro. Por una cosita. Te olvidé decirte. Había que decirlo. El consumo de cannabis no es inocuo. Es decir, tiene peligros asociados. Esos peligros se acentúan mucho más si tu sistema nervioso central no ha terminado de desarrollarse. Eso ocurre alrededor de los 23 años. Si quieres saber más, visita embolá.cl, la sección Embolá, peligros del consumo de cannabis. Eso. Ahora ustedes ya tienen esta información. Hagan lo que quieran. No soy su mamá. No hay idea. Eso. Me gusta la editorial de este programa. ¿Sí o no? Me gusta. Sí, consumo informado. Muy importante saber que hay peligro. Después fumar. Pero para evitar justamente los peligros de la combustión de cannabis se ocupan vaporizadores. Yes. Y estos vaporizadores, en particular este tipo, son muy fáciles de controlar y por lo tanto nos van a dar una experiencia muy nítida de lo que sentimos en nariz, pero ahora en boca. En boca. Yo te voy a calentar el vaporizador a ti. La sopa. Y Simón, la sopa. Todos pensamos. Claro, todos pensamos en eso. Cuando te pase el vaporizador, recordar que la tapa va a estar caliente porque esta es la parte que se calienta. Entonces yo te lo voy a pasar así para que lo tomes y tienes que tapar esos dos hoyitos que tiene ahí. ¿Ya? ¿Ok? Los tapo ahí. Los tapos y afirás. Y pon por acá. Sí. Ya. Muy bien. Mientras Simón ahí. ¡Wow! La gracia de... Este no tira nada de humo. Nada. Puro vapor. Y la gracia de Dynavap es que es un vaporizador analógico en términos de que escuchaste el click. Eso indica que ya logró la temperatura y que por lo tanto podés ya probar la variedad. Este es el primer ciclo. En este ciclo salen principalmente los sabores del cannabis. ¿Qué podrías describir? Se parece a lo que es raro, ¿no? Es raro, ¿no? ¿Cierto? El sabor es un perfil extraño. Es como una pelota de plástico. Tiene como sabores químicos. No, pero como... Sí, como sabor químico, ¿no es cierto? Como químico. Sí. Como raro. Tiene como estos sabores químicos mezclados con algunos toques terrosos y como que más cremosos, tal vez. Bien particulares. Es una variedad bien extraña de perfil aromático. Puede ser un poquito como de la... Como tierroso. Como tierroso, sí. Tiene como eso... Aguerto. Así como a las mentas, a las hierbas buenas. Pero con un dejo químico, que es verdad que tiene como ese dejo plástico. ¿Sabís qué tiene también eso? El cedrón. El cedrón tiene como una hueá muy fuerte, como aromática, que yo creo que también le da esa sensación como que fuera falso. Sí. Qué loco. Pero se siente caleta, hueá. La cagó la hueá. Sí. No sé que era chante, hueá. Qué era mentira la gente que venía, si no le damos pitos. Un sabor que no sé qué. No, no. De verdad, el cannabis tiene una variabilidad de aromas muy grande. Muy grande en comparación a otras plantas, por ejemplo. O sea, es que no lo sabría definir bien, hueá. Es difícil, ¿no es cierto? Como que te diría lo de la tierra, lo de medio menta, no sé si menta, pero como una hoja fuerte. Sí, ¿no es cierto? Como un perfil aromático, es como entre el bal químico y como con notas como a ajo incluso, como notas así como más de, no sé, cebolla, a ajo, como algo fuerte, algo como, no sé, como pungent. A mí me es más fácil sentir los sabores terrosos en boca y antes sentís como todo un espectro mucho más, incluso se siente eso como del cherry que dicen ellos, que es como lo frutal, como lo que asociáis a las frutillas, a las guindas, como ese mundo. Pero que no se siente tanto en boca de la misma manera, sino que se sienten más los otros sabores y aromas más terrosos. Sí. Está bueno, sí, me gusta. Es un perfil, sí, súper complejo. Eso. Y por último, vamos a pasar a la parte final de nuestra cata. Pero antes de eso, Dynavap te tiene un increíble regalo para que tú puedas probar tus propias variedades, sí, para ti, para que puedas probar tus propias variedades en tu casa. Así que este pack de Dynavap viene, por supuesto, con soplete. Yo sé que tú te has ganado gaviotas de oro. Pero sí, pero no. Quizás no parezca tanto, pero con mucho cariño. Pero es una increíble herramienta, de verdad, una increíble herramienta para poder utilizar y poder catar distintas variedades de canales. Yo siempre los veo, siempre veo los programas y se me había olvidado que hacían regalos. Así que de verdad me sorprendí, eso me había olvidado. ¿Ves en volar? ¿Ah? ¿Ves en volar? ¿Y has visto en volar? Sí, pues, sí, pues, no, hace caleta, hace años, hace años. Oh, muchas gracias. Las reseñas, con el Slimming, con el Lucas, todo lo que yo te dije. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Sí, porque es importante eso, nosotros nos recibimos siempre esos halagos de una persona que hace tan buen contenido. Sí, los veía y después me enojaba y decía, ¿para qué invitan a mi chau? Dime, sí. ¡Jajaja! ¡Mirando esto! ¡Vivenme a mí! ¡Vivenme a mí, no tienen idea! ¡Regálenme esas weas! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y entonces... Cuando me lo regalen, se los voy a tirar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los diabos! ¡Ja, ja, ja! Casi no vengo. Los dejo plantados. Casi no vengo, man. ¡Ay, qué hermoso esto! Mira, ahí te viene con todo el pack increíble. ¡SIPETAJO! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡U со el Chorden! Oye, sí, con mucho cariño de parte del equipo de Dainab, un saludo a Juan, que ha hecho todo esto posible, Juan Fernández se llama así, le dije que era divertido para nosotros. Eso, y ahora, sin más, la última parte de nuestra cata. Así es. Que es la parte, la parte verdad. Ahora vamos a sentir el efecto después de combustionar, así que vamos con una fuma, démosle con una fuma, Simón va probablemente a fumar más de una, porque siempre hace trampa. Tú también puedes hacer trampa, pero lo ideal sería una fuma y esperar. No, pero vamos con una, vamos con una. Querida comunidad, Celestial Gas de Pronoia Seeds, junto al tremendísimo Diego Urrutia. Con cariño para ustedes. Quiero sentirlo, quiero sentirlo. Sí, vale. Yo voy a dar la última que más. Y ahora vamos a dejar de adentrarnos en el mundo del cannabis para introducirnos en la currícula de nuestro querido invitado Diego Urrutia. Tengo muchas preguntas para ti. A ver, vamos. La primera. Ping pong con... A ver, no, vamos a sacar algunas cosas del camino que son importantes. ¿Te has presentado alguna vez volado en público? ¿Has hecho alguna vez stand-up volado? No, no, nunca he fumado. Es que no me atrevo. Ya, ¿por qué no? Es importante conversar de eso. Puta, porque siento que uno tiene que estar como bien activo, ¿cachai? Como lucio para ver todos los chistes, ¿cachai? Como para que te salga una buena buena. Y estar un poco como en el nivel del público, porque en general igual. Realmente en un bar quizás están medio curados, pero nunca tan curados así para estar tan en diferentes notas. ¿Nunca te has tocado un buen curado desagradable? No, no, no. Me has tocado un niño. ¿Te has sido ese hueón alguna vez? ¿Curado desagradable? ¿En serio? ¿En serio? O sea, te has sido así alguna vez. No, pero recuerdo alguna vez haber estado gritando algo que no era en buena. ¿Cachai? ¿Algo? ¿Pero era un comediante? No, no, no. ¿Alguien? ¿Era un karaoke? ¿Era un karaoke? Quizás era un amigo delante mío y yo gritándole como... ¡Buuu! ¿Cachai así como? ¡Cantai mal! Pero un karaoke está bien, poca. Está bien. ¿Y ocupáis canais en tus procesos creativos, por ejemplo, para escribir tus chistes o para crear videos o para tus otros artes? Sí, sí, sí. Sí, pero lo hago sin querer también. Como pasa que de repente cuando fumo que lo hago para relajarme, como... ¡Oh, se me ocurrió esta idea! ¡Oh, se me ocurrió esta hueá! ¡Oh, se me ocurrió esta hueá! ¡Oh, se me ocurrió! El proceso creativo, más que decir cómo me voy a fumar un pito para poder hacerlo. No, 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 para nada. Lo que sí hice la otra vez es que antes de actuar en la tarde fumé. ¿Cachai? ¿Antes de actuar? ¿Y cuánto antes? No sé, pues el show era a las 9 y yo fumé a las 5. ¿Ya? Ya, igual cerca. Igual cerca. Ya. Y siento que no me sirvió. Siento que no me sirvió. ¿Te jugó en contra? Sí, me jugó en contra. Porque estaba como quizá un poquito más perceptivo. No se escuchaba más las voces, ¿cachai? Todo sonaba distinto. O sea, yo creo que hay muchas veces en que la marihuana te juega en contra, ¿cachai? Y que no te aporta para lo que querís lograr en ese momento, ¿cachai? Sea cual sea tu objetivo. Claro. Si es manejar, por ejemplo, un avión, ¿cachai? Claro, te puedes jugar en contra. Pero claro, depende de las habilidades que cada uno tenga, igual, ¿cachai? Yo tengo amigos, igual, que les gusta fumar y así son más productivos, ¿cachai? Y hacen hueá y se mueven, ¿cachai? Ahí suma, ¿cachai? Ahí suma, ¿cachai? Claro. Y yo, por ejemplo, no. No puedo ser más productivo, como que quedo más así, más torpe, ¿cachai? Sí, es que depende harto, bueno, el sistema endocannabinoide, que es donde los cannabinoides actúan, es un sistema súper complejo. Entonces, también, todavía no tenemos mapeado ni siquiera la completitud ni la variabilidad que tienen distintos cuerpos. Por el fondo, puede ser que distintos cuerpos tengan efectos distintos y sientan el cannabis de manera distinta. Sí, como el alcohol, pues si hay gente que lo procesa distinto. Es verdad, hay gente que es como los asiáticos que tienen, como es alérgico. O hay gente que es alérgica o resistente a la insulina, ¿cachai? Como que pueden pasar. Acá no le pega diferente. Exactamente. Esa gente que se cura y es como simpático, y otros que se curan. Oh, eso no es la paja, güey. Oh, me cargan. Esas personas que como que se tienden a poner violentos. ¿Violentos? Ah, digo, el alcohol igual, igual el alcohol tiene una tendencia a la violencia. Pero hay personas muy particulares que yo me he dado cuenta que de repente les pasa, como que cada vez que toman se ponen, sí, es como que un switch. Y como se cortan, así, claro. Es como un switch, es como que alguien les pudiera así, guau, cluc. Me pregunta es como, ¿qué me pasará a mí cada vez que fumo? Como que a lo mejor el resto de la gente piensa lo mismo. Este guau es un imbécil, así. Yo estaba cuando se ponen a tomar, pero hice una más melancólico. Esa va, la romantizo, esa va, la romantizo. Es buena, es igual, güey. Me gira con mi papá, escuchando como unas rancheras, así, esas lentas, dando un vino, así. ¿Vino? Un vino, un vino. ¿En copa o en vaso? Vaso. ¿En vaso chico? Vaso, vaso. ¿En vaso, corto? ¿En caña? No, como, en caña. En caña, ah, perfecto. Sí, mi papá es como de carretear con comida al lado. Escuchando rancheras. Ah, qué bueno. Pero comía, con humita, un pastel de choc, una hueá así y un pan. Incontundente. Y siempre pan. Da lo mismo la comida, pero con pan. Con tallarines y un pan. A mí una cuestión que me sorprendió mucho y que creo que también llamó la atención de muchas otras personas es que te subiste con muy poco tiempo de anticipación a uno de los escenarios más difíciles. La cabosa hueá. En una de las disciplinas que además le es más adverso ese escenario porque en el fondo el comediante tiene su público en general, sobre todo cuando es un comediante joven tiene su público que en un escenario muy positivo es un público que lo sigue como en bares o en espectáculos más contenido donde es la gente que te va a ver a ti. En este caso, a diferencia de la música que puede ser un lenguaje un poquito más fácil de digerir por audiencias muy disímiles, la comedia es súper anichada muchas veces y tú hiciste un humor que era muy actualizado. O sea, lo que dijo Claudio Michaux, que es muy atingente, es como, bueno, hiciste que eso que estaba en TikTok efectivamente fuera divertido en un formato estándar, ¿cachai? dándole la cara al miedo o a algunas críticas de personas como, oye, la persona de TikTok viene al escenario, es un tiktoker. La gente no sabía que era el comediante. Muchos no sabían que había empezado tu carrera hace mucho tiempo, 2015. O sea, pero igual ocupaste eso a tu favor. Entonces, pero a mí lo que me llamó la atención es la tranquilidad con que enfrentaste a esas weas. La valentía, güey. No, pero ¿estás ahí tranquilo? Muy tranquilo, güey, muy tranquilo. Es que estaba muy contento también, güey. Pero ¿cómo podías estar tranquilo en ese momento, güey? No sé. ¿Qué onda, pero qué onda? Pero eres una persona en general que es muy templada, como que siempre mantienes la templanza. Sí, güey, soy súper como equilibrado, muy equilibrado. No, la cagaste, yo no podía creerlo. Pero ¿cómo este güey está así de calmado? Yo estaría para la colina, mira esos güeyones. La cagó. Pero igual de repente me gustaría ser más como intenso, ¿cachai? Como que conozco gente que, no sé, pues se alegra demasiado por una wea y se entristece mucho por otra. Y yo soy como muy equilibrado nomás, ¿cachai? Incluso cuando recibiste la gallota es como... Como si lavas. Gracias, estoy cumpliendo un sueño. Ay, güey, está bonito. Estoy tan feliz. Y después apareció en tu lavadora. Gracias, ¿estás cumpliendo un sueño? Sí, güey, es que no sé, igual uno está medio oído también, son como... Literal me dijeron siete días antes, ¿cachai? Entonces todo fue como medio... ¿Pero sentiste nervios en algún momento? Sí, güey. Sí. Antes de salir al escenario, muy nervioso. Antes de salir así como... Esa parte de atrás que está como en el escenario y empiezan... Ya, 50 segundos. Fue 10, 9, 8... Uno... Tum, tum, tum... Y ya... Ya regresábamos acá al Festival de Viño de Amarillo, conchetumada. Ay, conchetumada. Ahí está, muy nervioso. Muy nervioso. Ya, pero no se notó nada. Y como que empezaste a hablar y tranquilidad. Ahí me calmé, sí. No, y cuando escuché el aplauso de la gente, güey. Ya. Porque el tiro fue como... Eh, dale, ¿cachai? Como con todo. Ya. Con mucha buena onda, pues. Entonces ahí... Uno se relaja al toque. Y los primeros chistes, que está la primera risa... Y ahí después ya... No, y agarraste súper bien a la gente al toque. La... Como el comienzo de tu show fue, güey, muy bueno. Al toque. Es que más encima la gente era como joven, ¿cachai? Entonces, como que a mí me metían en ese nicho como del humor juvenil. Claro, claro. Como de TikTok y la güey. Pero igual, Tini, Emilia, cantante de Argentina, ¿cachai? Y todos decían que iban a andar con niños y la güey. Pero no está en mi público. Mi público es un poquito más grande, ¿cachai? Y más... Como los que antes eran pokémones y ahora están trabajando. Están en la oficina, el pelo corto. Están secretamente deprimidos como todo el mundo. Sí, pues, ¿cachai? Del reggaeton, viajescuelas, más, de eso. Es más grande. Pero igual logré conectar con los que son más chicos. Sí, chachai. Esa era la idea. Esa era la idea. Y con qué, o sea, ¿qué se piensa después de Viña? Como que, ¿qué escenarios te imaginas ahí ahora? Porque tu humor también probó ser muy masivo. Que eso es algo que es como muy transversal, güey. La cagó. Siempre ha sido mi intención ese, güey. Hacer una güeya masiva, ¿cachai? Transversal. Tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. Y pensás hacer carrera internacional, así como muy... ¿Qué porcentaje de tus seguidores, por ejemplo, son de otros países? Mira, no tanto. Porque en los comentarios igual era... Llega gente, sobre todo los después de Viña, pero no es que el fuerte de todo, ¿cachai? Y me gustaría igual hacer algo afuera. Lo he ido pensando, este año fui a Miami, fui a México. ¿Te presentaste allá? Sí. A Miami, en Colombia. Festival Internacional del Humor en Colombia. ¿Buena? Muy buena la güeya, muy entretenida. ¿Y cómo te fue? La Raja, La Raja escribió unos chistes para Colombia, ¿cachai? Ah, buenísimo. Hablando de Faze, de Maluma, de todo lo que no es de allá, Shakira y todo eso. Y les gustó y me decían, bueno, primera vez que le entiendo a un chileno. ¿Pero con qué velocidad creáis nuevas rutinas, güey? La cagó, güeya, tenía una capacidad creativa. Escribí unos chistes para Colombia. Es que esos son más fáciles de igual. ¿En el avión de Ida? Sí, en el avión escribí de harto igual, tú. Pero como, es que eran más fáciles porque trataba de hacerlo bien simple, ¿cachai? Y creo que el humor, como afuera, no, no sé, no tan tanto el machismo, donde tú estás como medio atrasado en esas temáticas, ¿cachai? Entonces son güeyes como muy simples y como de Condorito, ¿cachai? Simple. Sí, pues, y esa... Y escribí unos chistes, ¿cachai? Los dos funcionaron. Aparte que hay un idioma como muy de TikTok o de memes que es muy latinoamericano, ¿cachai? Que todos hablan con las mismas palabras, con la morra, estuve con... Ya todos saben quién es la morra, ¿cachai? El lenguaje argentino está más cercano igual, ¿cachai? Los buenos de tweets de México, como que está todo más globalizado. Entonces eso ayuda igual para una carrera... Sí, pues, hey. Y yo creo que eso es algo que también como que puede inspirar a muchos otros comediantes de información también que vean que las redes sociales son una plataforma importante para el trabajo. ¿Cómo las veís tú y qué le aconsejáis, por ejemplo, a los que vienen después que tú? Los comediantes que vienen en redes sociales, bueno... A ti. ¿Qué le podría decir? Joven comediante. Joven. Que... Que estás en tu casa. Que después vamos a hablar del fracaso y lo importante que es formativamente, pero... A ver, ¿qué le podría decir? Le diría que... A ver, ¿cómo se dice? Que sea un explorador. Eso le diría. Que sea un explorador de idiomas, de códigos, de lenguajes, de formas de hacer. Si no funciona algún estilo, que pruebe otro. Si no funciona ese, probar otro e intentarlo y perseverar. El consejo de Diego Urruti. Si no, cagaste. Que ha sumado a un montón. Que está muy drogado. Pero eso no es invalida. No, no, no. No es una opinión menos válida. No es menos válida. Pero si no te funciona, no es responsabilidad nuestra. Eso. Es bajo tu propio riesgo. El padre se está moviendo, chiquillo. A ganar un campeonado. ¿Te engancha? ¿Te engan penado? No, hay una vez que yo grabado que un clipper se movió solo. Si, eso está grabado. Lo estamos viendo ahora. Increíble, ¿cierto? Oh, Grigio. Grigio. A mí, sí. ¿Está drogado? No, no. Estaba durmiendo. ¿Y erais menor de 10 años? No, más grande. Oh, no me acuerdo. ¿Cuánto tenías? Yo creo que a los niños les pueden aparecer cosas más fáciles. Eso es que podrían. Yo, a mí, cuando me dejaba, me quedé una vez solo. Bueno, obvio que eran ruidos, no más. Pero, para mí, fueron... Como que son más sencillos. ¿Para ti te penaron, te penaron? Yo estoy entre las dudas y me penaron o fue paralizando el sueño. Ah, porque podría haber sido para el sueño. Porque estaba durmiendo, de hecho. Ciego. Y despertaste y no te moví a mover. No, pero como que me moví. Sentí como una mano acá y como que la toqué y la empecé como a arañar. No. Esto me empezó a... Y dije como, puta, no me podía dar vueltas, ¿qué chai? Y de repente digo, ya hemos dado vueltas, no. Y iba a rezar en un momento. Ah, pero así, miedo, miedo. Y de repente como que me armé de valor, vuelta y nada. Ya. Nada. Yo quedé así como... Contaste en otra entrevista que en tus inicios habías comenzar, como además en Temuco los bares no estaban adaptados para hacer stand-up comedy, muchas de tus primeras presentaciones fue con el público dándote la espalda. Me llamó mucho la atención y me hizo pensar que The Doors, Jim Morrison, cantaba de espalda al público y esto era como al revés. Pero en el fondo, ¿cómo procesas tú el fracaso en tu carrera que es tan exitosa en contraparte pero que seguro que está llena de momentos que pueden haber sido bien desdichados porque el comediante siempre está muy expuesto. ¿Qué significa para ti el fracaso y cómo lo procesas? Puta, es que de repente el fracaso puede ser como el intentar una meta y no alcanzarla o de repente uno puede estar como en un momento de fracaso, que estáis como en una hueá que no sabéis para dónde vais, no sabéis qué querís, entonces uno como que se siente fracasado y por ese proceso pasé hartos años, como que igual iba a hacer stand-up y me gustaba pero también era como, no sé, miraba para arriba y todo lo bueno en teatro haciendo el guas bacanes. ¿Y tú querías llegar ahí? Sí, y yo así estoy acá, volado. Volado sentado en la culeta. En 2015 estoy acá al público de espalda, estoy pagando con chorrillanes y era como, igual no quiero esto, me sentía fracasado, pero también con la ambición y las ganas de llegar a, yo siempre quise ir a Viña, era como mi sueño, entonces yo hacía chistes pensando que en algún momento lo voy a contar en Viña, como una vez inventé un chiste que me funcionó y decía estas marcas, entonces pues dije, ah, pero si este chiste lo cuento en Viña no me va a funcionar porque tiene marcas, y lo borré, pero hace como seis años. Mucho antes de, como que ya preparándome, no, no, nunca más lo borré, lo eliminó porque tenía marcas, dije como, no me va a servir en Viña, en C, entonces como que siempre estoy tratando de anticiparme a la, pero claro, uno tiene momentos como de fracaso y también hay momentos en el que tú querís como llegar a un punto y hacerla y no se da, no, ¿cachai? Y hay que seguir intentándolo hasta que se dé o hasta que uno también tiene que saber decir como, ya, basta, pues seguir como... ¿Cuál es el límite del esfuerzo en el fondo? Claro, como la mosca que choca con la ventana, como pa, 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 ¿cachai? Y hay que saber darse cuenta de eso igual. Qué difícil decisiones. Por ejemplo, yo en TikTok empecé al toque cuando empezó la pandemia, al tiro empecé a subir videos, ¿cachai? Cuando era muy cringe, cuando todo así como, no, esos son puros niños, que bailan, ¿cachai? Como que nadie tenía TikTok. Y ahí lo intenté y no me funcionó, bueno, tiré varios videos, ninguno funcionó. Y dije, ah, filo, no es para mí. Y después pasaron varios meses y ya, a finales del 2020, lo intenté de nuevo, ¿cachai? Empecé a subir. ¿Como cuando cachaste que había como cambiado la tendencia? No, cuando dije, lo voy a intentar de nuevo, no, fue como que ¿por qué lo dejé de lado si lo hice una vez? No. Lo hice por segunda vez y lo hice de otra manera y la weá pegó, ¿cachai? De a poquito. Después pegó otro y otro y otro y después ahí seguí porque la weá no podía parar, ¿cachai? Así que al principio no funcionó, pero después se logró. Entonces siempre hay que ir buscando igual, ¿cachai? ¿Y por qué crees que te ha ido tan bien? Por eso, el hecho de andar buscando, ¿cachai? De tener como ganas, ambición igual para querer lograr cosas. A mí me llamó mucho la atención cómo llegaste a esos chistes de crear arquetipos de cosas que ponen cierto tipo de personas en redes sociales como, onda, aquí en la cima del cerro se logró. ¿Cachai? Se logró. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo te diste cuenta y cómo redujiste quiénes son esas personas, ¿cachai? ¿Cómo te diste cuenta? Es que yo hago un trabajo, ¿cómo se dice cuando estás in situ? En terreno. En terreno. Good vibes only. Cuando estás ahí en terreno, eso lo hago yo. Yo voy a la comunidad misma. Entonces, por ejemplo, sigo caleta de gente en Instagram. Y gente que no conozco. Ah, ¿lo seguís nomás? Lo sigo nomás, ¿cachai? Y de distintos lados, muy heterogénicos, ¿cachai? Así como de investigación. Es un trabajo investigativo del público. Claro. Y de repente, por ejemplo, salgo a la calle. ¿Pero ellos te siguen también o tú los sigues sin que ellos te sigan? Igual que raro. La hueá buena. La hueá buena. Me está siguiendo Diego Ruti. ¿Por qué? ¿Por qué me está siguiendo Diego Ruti? ¿Por qué me está siguiendo Diego Ruti? ¿Le da like a mis publicaciones allá? Claro. ¿Ha guardado todas mis publicaciones? No, me sigue en persona, me sigue. Al lado está Diego Ruti. Alguien que no es famoso. Claro. No, no. Si me siguen. Entonces voy cachando. Mira, esos son mis chistes, güey. La hueá buena. No, sí. Gente que me sigue, gente que me sigue. Y lo hago para eso. Para cachar como distintas tendencias. Y uno nota el tiro. Las guas que ponen, o lo ponen a la gente más 40. Los filtros que ponen. Y ponen ese filtro que es como de... Como que es un arco iris, ¿cachai? Y es el más charcha ese. Y siempre la gente mayor pone ese, güey. Y no sé. Y los más jóvenes ponen como unas fotos meas borrosas, ¿cachai? Como muy random. Y hay aesthetic, ¿sabes? Entonces me gusta todo. Aesthetic. Sí. Y me gusta verlo, como. Me gusta verlo, analizarlo, ¿cachai? Por eso lo hago. Qué guático. Qué guático el trabajo que te va dando de ir construyendo ese tipo de humor, güey. Creo que es un humor muy inteligente, ¿cachai? En términos de que es inteligente porque va mucho a lo que las personas somos. Como somos como individuos, ¿cachai? Como todo el mundo entiende por qué esa persona puso ahí como, no sé, como good vibes only, ¿cachai? Como todo el mundo entiende eso, güey. Claro. Entiende el sentimiento que hay detrás de ese acto. Bueno, esa idea, güey. Me gusta Seinfeld. Sí. Bueno, tengo Seinfeld. Entonces, Seinfeld es muy así como del... Sí, es verdad. ...del salvajado, ¿cachai? Sí, sí, sí. Es como la verdad que más me gusta a mí, güey. Oye, ¿qué te parece Celestial Gas? Celestial Gas. ¿Qué me pareció? Sí. Sí. Ajá. Mira, intrigante. Es intrigante porque tiene mezclas de sabores, de olores, un poquito más experimental, un poquito más... ¿qué era lo que habíamos dicho? Como de hierba, planta, tierra. Sí. Como terroso. Y defectos. ¿Defectos? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes pesado? ¿Te sientes como eufórico? ¿Te sientes volado? ¿No te sientes nada volado? ¿Te sientes bien? Me siento... Me siento... Sí, me siento como un poquito más despierto. Pero igual como volado. Sí, ¿no es cierto? Estás fuerte. Cuento yo. Como que se siente, pero se siente sin una pesadud... Sin pesadez del... Yo fumaría un poquito más. Demole. ¡Máchate! Yo no. Demole, demole, demole. Esto había pasado antes, ¿no? Sí, por supuesto. Porque esa reacción que tuvieron... Así de corte, yo no voy a fumar más. No, yo estoy súper bien. No, pero primero me tengo que ir para la casa. ¿En serio? Sí, pues. O sea, no noté que hay. Sí, como que teníamos la cama lista. Y digo, bueno, por favor. Hay frutillitas. También. Eso nos puede ayudar. Frutillitas. Pero te pegó fuerte a ti. Súper fuerte. Sí. Siento un efecto muy cerebral. Ya. Así tengo como el hámster corriendo, pero en direcciones bien distópicas. El hámster está dividido. Hay dos hámsters. El hámster de Schrödinger. Exacto. Está vivo y está muerto al mismo tiempo. Exactamente. No sabemos si está corriendo o si está muerto. Pero algo está pasando. Pero lo está pasando bien. Sí, no. A mí me encanta. Es que el historio igual fue heavy. Y tú. No, espectacular. A Simón le gustan las emociones fuertes. Es una persona... Me gusta experimentar. Ya. Entonces es más intenso. Y sí. Y siento que es muy nítido. Siento que igual que hay como una sensación muy de alta definición. Sí. Eso. ¿Qué significa el periodismo para ti? Y cuando estudiaste, ¿qué ramo no te gustaba? Mira, yo me metí a periodismo porque no sabía qué hacer, en verdad. No tenía otro... Chocaré. No tenía nada más que... Mi historia. Sí. No tenía nada más que hacer y pensé que se me iba a hacer fácil, bueno. De hecho, estudié derecho un año por mis papás. Ya. Y después lo encontré muy fome y ya. Es aburrido. Es que sí, güey. Es muy fome, güey. Sí, güey. Y yo me ponía a peregras con los profes igual. Oh, ya. Que decían unas güeyas. Era ese güey, además. Sí. Me ha inspirado a invitarle así. Venga, venga, un carajo que me ha hecho tu madre. Entonces era el profe. ¡Fome! ¡Buuu! ¿Y era yo? De verdad. Estaba así mal de ensayo. No gustó. Y después periodismo porque pensé que se me iba a dar fácil porque igual... Como que no me pongo tan nervioso con las cámaras y cosas así. Entonces dije, ¿se me puede dar fácil? Y de los ramos que no me gustaban... Puta, los prácticos. En terreno. Una vez se quemó un edificio. Digamos, llegando a clase y había un edificio que se estaba quemando. Y el profe de radio nos dijo, vayan a cubrirlo. ¿Cachai? Esa va a ser la clase de hoy día. Viejo flojo. Viejo penca. Oye, vayan para allá. 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 Y todos fueron a cubrir la situación. ¿Cachai? Vayan para allá. Esa tiene pena. Un niño de 20 años con el celu, ¡paja! la señora, ¿cachai? ¡Y celular, a ver, paja! Y ahí no hice nada, porque no le saqué cuña a nadie. Y después le copia a mis compañeros. Yo inventé todo. Todos los entrevistados eran mis primos o mis amigos. Se cruzó, se cruzó la cadena. ¿Hace cuánto? Dos hamster, güey. Esta sección del programa se llama Escoja su propia pregunta. Yo te voy a mencionar algunas preguntas y tú escoges cuál quieres contestar. En una entrevista dijiste que la comedia es lo único a lo que te dedicarías. ¿Qué tan cierto es eso? Y ahora con todo este éxito, ¿no te gustaría experimentar en otras áreas o negocios? Tendrías un emprendimiento, una pregunta compuesta. Va por ahí. ¿Para ti Pancho del Sur es Pancho nomás? ¿Al temucano cómo le dicen? Y... No, esta pregunta está súper sensual. ¿Crees que eres el próximo en la fila de la funa de comediantes sureños que tocas en guitarra? Perdón, es una secuencia. No vas a poder no contestarla. En 2017 creaste el primer programa regional de la radio online en Hooft. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh... Oh, hace tiempo que pasó eso. Pasó mucho tiempo y no me acordaba. Eh... Eran como los primeros inicios como de hacer cuestiones... No sé, más... Como para más gente, güey así. Más profesionales, ¿cachai? Como saliendo de la chorrillana, saliendo del bar, como ya una radio. Igual fue coorto en el periodo en el que estuvimos, pero nosotros estábamos felices. Igual, no sé, por ese tiempo, qué sé yo. Yo me acuerdo que celebré cuando llegué a los mil seguidores. Buenísimo. Fue como... Cáchate. Eh... ¿Y eso cuándo fue? Fue... Puta, no me acuerdo del año. Pero... ¿Aproxy hace cuánto tiempo? Pero me acuerdo que fue una vez que fui a telonear a Ledo, a Caroe. ¿Dónde? En Temuco. En Temuco, en el Teatro Municipal. Entonces yo estaba así, vuelto loco, como bueno. Y dice, la hueá... Y harta gente me empezó a seguir, ¿cachai? Y ahí llegué así como que subí, no sé, 200 de una. Y yo así, oh hermano, llegaba a los mil. ¡Ehh! Llegaba a los mil, po'. Tengo un millón trescientos. No, pero sacaron la hueá, enferma, güey. Increíble, güey, ¿en cuánto tiempo? Es como un país chico, güey. ¡Ja, ja, ja! ¿Es como un país chico? Sí, pues, güey. ¿Como medio de Uruguay? Hay famosos con mucho menos seguidores en el Congreso, güey. Sí, o sea... ¿Cuánto tiene Boris? ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto, menos! ¡Boris es el presidente! ¡Boris, tenés más que el presidente, güey! ¡Presidente! ¡Qué cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, podría ser, güey. Quizás, güey. No, oye, y... ¿Te gustaría hacer otras cosas? Además, ahora que tienes... Quizás se te abren muchas más opciones, puertas, posibilidades, lugares... Sí. ¿Te gustaría experimentar algo, quizás, fuera de esta área? Sí, es que me gustaría como algo relacionado con la moda. Como con la ropa. Como... Porque no tengo yo merchandising, no vendo nada. Imagina. Entonces, me gustaría hacer eso y después igual vender unas poleras, ¿caché? Con estilo, no sé, una hueá como muy... Siempre me dicen. ¿Eso de tu look? Sí, porque tiene una... Tú tenías una estética así, muy tuya. Sí, claro. Claro, sí. Y harta gente me dice, oh, ¿y dónde conseguiste esa hueá, esa polera? ¿La del Festival de Niñas de Argentina? Sí. Ah, esa la compré por internet. Y la compré como... Tres meses antes. No podemos decir marca, sino no nos va a servir el chiste. Claro. No, por internet, dije. Sí, por eso. Mercado Libre. Lo compré por Mercado Libre y... Tres meses antes, pu, ¿cachai? Y justo después me pasó que Viña era con Tini y Emilia, que las adoran de Argentina, y todos pensaban que yo fui con esa polera por Argentina. Por Argentina. Y nada que ver, la hueá lo había comprado hace tiempo, solo que calzó nomás, pu, ¿cachai? Coincidencia de la vida, pu, ¿cachai? Y ahí les voy buscando en internet ahí. ¿Cómo se llamaría tu marca de moda? Oh, no sé, hueá, habría que pensarlo. Celestial Gas. ¿Cómo podría ser? Desde que fumé Celestial Gas, todo se transforma en Celestial Gas. Claro. Algo de la Tens. Intens. Intens. Un perfume. Igual Tens. Igual Intens. Igual Intens. Y sale tu mina así ahí, hueón, te cagué igual, hueón. ¿Qué estás diciendo? Mira. No la patente. No, es que no la patente. No, no la he mencionado. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Ya, qué bueno. ¿Cómo se viene tu 2024? En el 2024, bueno, ahora estamos haciendo festivales de verano, ¿cachai? Los típicos festival de la papa, festival de zapallo. Entonces, hueón, vamos a hacer eso este año. Y es bacán porque igual es como difícil, hueón. Porque es como siempre escenario grande, ¿cachai? Súper desafiante. Muy desafiante, entonces esa es la gracia, ¿cachai? Gratuito, llevo cualquier persona. Tiene falta el viaje curado, que te gritan alguna hueón. Eso. Qué súper buen entrenamiento, hueón. Que sí, hueón, ¿cachai? Sí, hueón. Bueno, y eso. Festivales en verano y después tratar de hacer cuestiones como distintas, hueón. Ya. Y ojalá grandes, ¿cachai? Cuestiones masivas y que... Pero igual digo que te gustan los desafíos, hueón. Me encanta. Hay una persona que como que busca constantemente desafíos más y más como difíciles. Sí, pero en la carrera básicamente, como en la vida misma no soy tan desafiante, ¿cachai? Como quizás por lo mismo. Como estoy siempre en una constante paz, me gusta de repente aportar, ¿cachai? Sí, como emociones fuertes. ¿Cuánto de tu tiempo, del 100% de tu tiempo útil, cuánto te lo dedicáis a la pega? Puta, casi todo, hueón. Casi todo. Ya. Está ahí, como súper... Lo que duermo es lo que no... ¿Hace cuánto no te tomás vacaciones? Hace... Nunca me tomas vacaciones. ¿Qué es eso? ¿Vacaciones? ¿Y hay pensado en parar en algún momento un ratito? ¿Lo vayas a lograr? O sea, como vacaciones cortas igual, por ejemplo, ahora para Navidad, Año Nuevo, ¿cachai? Todas esas festividades... Claro. Siempre las dejo como despacio, ¿cachai? Pero despacio, igual no paráis. Claro, o sea, estoy como en la casa. No es que voy de viaje a algún lugar, o no sé, como estoy en la casa y descanso, pero... Son como los únicos días que dejo, ¿no? Echai, pero todos los otros, estoy constantemente... Es que me gusta hacerlo, cua, entonces... No... Suena como una tortura la hueá, estar así 24 horas trabajando, pero... Estoy súper contento, hueón, estoy súper contento. Nadie quiere trabajar 24 horas, po, hueón. Pero como que me gusta, me gusta. Entonces ahí lo disfruto, ¿cachai? Estoy pasándolo bien todo el rato, así que por eso lo hago. Menos ahora. Celestial Gas. Oye... Esto es mi trabajo, esto es mi trabajo, hueón. Oye, ¿y disfrutáis de... Como cuando cumplís las metas? ¿Eso es lo que te produce de placer? O es como... Él disfruta del hecho de hacer la actividad misma, ¿cachai? Como de estar haciendo, de estar viviendo... Yo creo que eso. Es de estar viviendo. El proceso. El proceso es como lo más entretenido. Y al final, da lo mismo el final igual. De hecho, mejor que no sea el que uno piensa, ¿cachai? Que llegues como un final alternativo. Como dice... Jamás pensé que esto iba a pasar. Puede ser mejor o peor. ¿Qué? Pero es distinto. Y ese guay era interesante, pú. Sorpresivo. Aleatorio. 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 ¡Ah, ya! Chuffle. ¡Azaroso! ¡Azaroso! ¡Aaah! Oye, que... 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 Que buena... Que buena... Que buena... Que buena actividad. ¿Qué no? ¡Azaroso! No, qué buena actitud frente a la actividad creo que es. Esa es como de estar constantemente en un estado de... No desear el fin, sino entretenerse en el medio, en el hacer. ¿Cachai? Creo que eso es súper cuático, súper... Te permite llegar muy lejos. Ok, felicitaciones también por todo el esfuerzo que le pones a tu trabajo. Muchas gracias, hermano. Diego Urrutia, ¿qué te ha parecido la experiencia de Cata en Mola? Eh... Divertido, man. Yo quería venir, pues siempre los veo. Quería venir, entonces quería probar. Yo siempre pensaba, ¿será muy fuerte o no? ¿Y cómo son? Y... Son fuertes. Son fuertes, pero son buenos. Está entretenido, ¿no es cierto? Está bueno, está bueno, me gustó, me gustó. Qué bacán. Cumplió mi expectativa. Sí. ¿Quieres terminar con una última quemadita? Ya. Una breve, una breve, una breve. Simón... Sí, sí. Apaño, bueno. Pero después de que se... Ah, buenísimo. Después de que se corte la cámara, Simón se desmaya. No se preocupe, no se preocupe. Yo caeré. ¿Por dónde va? Querida comunidad, con estas quemadas y con mucho cariño les agradecemos su sintonía, les agradecemos que hayan llegado hasta acá. Agradecemos profundamente a Diego Urrutia por haber venido, por haberse dado el tiempo de venir a compartir un poquito más de su extensa currícula con nosotros. Agradecemos, por supuesto, también a nuestros auspiciadores, a Iluk, a Bóveda. Agradecemos también a Pronoya Seeds, que nos acompañó en este capítulo con un cogollo mortal. Y, por supuesto, a Dynavap también, que nos acompañó con estos increíbles vaporizadores análogos. Y a Cana Salud, que nos enseña también más sobre cannabis medicinal y prescripciones médicas. Esa fue la cata embolada de Celestial Gas con Diego Urrutia. Un tremendo, un nuevo titán de la comedia chilena. Eso. Gracias por llegar hasta acá. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao! Hola. ¡Nos vemos! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Gracias!